Se me mezclan los sentimientos del hincha, del amante del fútbol con el hijo del amigo. Y no voy a hablar de lo futbolístico porque hablar de Maradona en el futbolístico es casi cederme porque era el fútbol. Maradona era fútbol y siempre lo será. Pero quiero hablar del amigo, de ese tipo que quizá no vivió muchos momentos. Pero quizá no era el amigo que estaba constantemente, más o menos el que estaba en los males siempre. El que estuvo en los males siempre y el que nunca le corrió el abrazo o la ayuda. Ustedes saben que el 11 de enero de 92 lamentablemente mi papá falleció y voy a contar una anécdota, voy a tratar de resumir y hacer toda una anécdota completa del momento más difícil quizá de la vida de los funes o de mi familia, pero tiene mucho que ver con la persona que hoy se nos fue. El 11 de enero de 92 falleció Jorge Alberto Funes, mi papá, en el hospital Favaloro. Lamentablemente nosotros, y primero lo que tengo que decir, gastábamos mucho dinero todos los meses, pagándole, todos los días pagándole la cantidad de remedios que necesitaba mi papá en sus últimos días de agonía. Y teníamos una deuda muy grande con lo que era el Instituto Favaloro en ese momento. Cuando mi mamá quiso retirar el cuerpo, le dijeron que tenía que abonarlo adeudado. Quería retirar el cuerpo para venir y traerlo a San Luis a que su gente lo despide. Y la verdad que era mucho dinero. Y Diego Armando Maradona y Oscar Ruggeri agarraron entre los dos, fueron a un banco, no sé bien los detalles, pero fueron a buscar los cheques necesarios. Y cuenta la anécdota que Maradona, no solo que entró, sino que entró a las patadas, porque no podía creer que él no destrabara esa situación. Entró a las patadas, tiró un cheque en blanco, y gracias a eso pudimos destrabar el primer problema que tuvimos, que fue traer a Juan Gilberto Funes, el búfalo, a San Luis. Traer su cuerpo. Segundo paso fue que había muchos jugadores que no tenían como venir a San Luis, como caparse a despedir a su amigo. Él no solo que vino, que abrazó a mi vieja en los momentos más difíciles, sino que puso todos los colectivos que fueron necesarios para que todos los jugadores, esos amigos que eran de mi papá, pudieran venir. Y como uno más, siguió la caravana del dolor que más de 60.000 personas despidieron a Juan Gilberto Funes. Usted sabe que los últimos días de vida de mi papá, en un momento estaba en coma y se despertó. Y en ese momento lo fue a visitar el Diego Armando Maradona. Juan Gilberto Funes había estado soñando con una Ferrari roja. Y Maradona le prometió que cuando el búfalo saliera de ese estado en el que estaba, iban a ir juntos a buscarla. Diego vino a San Luis y su amigo se había ido, pero quedaba su hijo, quien en este momento está hablando. Maradona abrió una juguetería a la madrugada y cumplió con las promesas que le había hecho su amigo al búfalo. Compró una Ferrari roja de juguete y me la regaló a mí. En el medio de la madrugada, cuando me acababan de decir que yo no lo iba a ver nunca más a mi papá. Posterior a eso, teníamos que pagar todas las deudas, tantas cuestiones de los medicamentos. Y él se puso al hombro y desafió a la FIFA, porque estaba suspendido en ese momento, y desafió a la FIFA y se puso al hombro el partido que fue homenaje. A mi papá, me canché de ver eso. Después de unos años, escribió el libro y le dedicó el libro a la memoria de Juan Funes. Nunca se olvidó de su amigo, ni en las buenas ni en las malas. Y la verdad que es un golpe muy fuerte para nosotros, porque es un tipo que, más allá de la fama, del dinero, de los logros deportivos, fue un amigo de verdad. De esos que están en las malas y que hacen lo que tienen que hacer cuando un amigo se va. Estuvo siempre con la familia a disposición. La verdad que es un día muy triste para nosotros, para San Luis, que lo pudo ver esa vez y que no tuvimos, no pudimos darnos la revancha de que viniera. Siempre, la última vez que lo oí, le dije que tenía muchas ganas de que viniera San Luis, porque los puntanos merecíamos la revancha de que viniera a sonreír y no a llorar. Agradecido por todo lo que nos dio. Ojalá que Diego descanse en paz. Esa paz que tanto, pero tanto le costó tener, que no se le hicimos fácil. No se le hicimos fácil. Y ojalá que, de donde esté, le dé ese abrazo que tenía ganas de darle al bufuelo y que en ese abrazo estemos todos nosotros, abrazándolo y agradeciéndole por tantas alegrías y por tanto fútbol. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputado Juan Pablo.